Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuamos con la serie de Major League Baseball The Show 2023, el enfrentamiento entre Kansas City y los Yankees de Nueva York. Aquí vamos a disfrutar de los turnos de Salvador Pérez y de Gleyber Torres, un par de venezolanos líderes en cada uno de estos equipos. El pitcher, el abidor, Gary Cole, con un récord de 8 ganado y 2 perdido. Excelente efectividad. Allí vemos el aino de Kansas City, donde destaca el venezolano Salvador Pérez, el capitán de este equipo. Vamos a ver los turnos de Salvador y de Gleyber Torres. ¿Quién ganará el juego? ¿Quién será más valioso? Bueno, tienes que quedarte hasta el final. Parte alta del primer inning, Salvador Pérez ya con cuentas, dos bolas de un strike y el picheo. Bola pegadita. Observen cómo les juegan a Salvador Pérez. Un poquito el primer avance radiado hacia la segunda, hacia la izquierda. En cuenta de tres bolas de un strike y el picheo. Strike cantado, recta de cuatro costuras. La cuenta ahora tres y dos para el venezolano. Parte alta, el primer inning. Este gameplay es solo cinco innings. El picheo, el batazo, línea que cae de hit hacia el jardín izquierdo. Parece que viene embalado de primera para segunda, pero no. Salvador Pérez muy lento y lo dejan en primera. Un largo sencillo del venezolano. Pone después de dos avos, hombre en primera y ahí lo celebra. En el cierre de este primer inning también falló Meléndez y con ese elevado y se acabó el primer inning. Recuerda que este es un resumen nada más de los turnos de los venezolanos Salvador Pérez y Gleyber Torres para hacerlo lo más breve posible. Gleyber le viene con un hit hacia el right field. Tenía en cuenta de una bola de un strike. Pone hombres en primera y en segunda. El primer turno, el Gleyber Torres. Este hombre sí ha cargado encima el equipo de los Yankees Nueva York. Se abre la repetición. El picheo por todo el medio. Gleyber Torres, que pasó entre primera y segunda base. Gleyber Torres tiene el momento de grabar este gameplay. 264 de verdad es el líder y es el líder en carreras impulsadas con 43. Ya Carlos Stanton en su turno, batea por tercera, tiró sobre la segunda, luego primera doble play. Así finaliza el primer inning. Este inning de los Yankees. Vamos a ver el siguiente turno de Gleyber Torres. Gleyber Torres, en este caso es el cierre, el tercero, con hombre en segunda, con el cuenta bola de un strike. El pitcher, Singer, por parte de Kansas City. Observa las señas. El picheo afuera, la cuenta dos bolas de un strike para Gleyber Torres. Tiene de 1-1 en el turno anterior. Llegó ese roletazo entre el primero y la segunda. Vamos a ver con qué le viene aquí en la cuenta dos bolas de un strike. Hay un out con hombre en segunda. El picheo. El batazo. Línea por encima de segunda base de 2-2 para Gleyber Torres. Bueno, caliente el venezolano, tanto en la vida real como aquí en los videojuegos. Y impulsa otra carrera, la primera de los Yankees, con el hombre que está en posición anotadora y se lo goza ahí Gleyber Torres. Bueno, este inning, el cierre del tercero con Gleyber en primera. En cuenta de 3 bolas de 2-2 en el turno y Rizzo. Batea por segunda. El de tira al segunda base se combina y doble play. Bueno, Gleyber Torres, hasta los momentos, el más valioso. Aparece allí entre los destacados. Bueno, vamos para la parte alta del cuarto inning. El segundo turno, Salvador Pérez. Llega nada. Yankee 1-0. El picheo. Cobatazo. Rolling entre terceras. El choro es todo. La captura del choro es todo. Tira primera. Fuera de ahí. Falla Salvador Pérez. Se va de 2-1 hasta el momento. Y bases limpias con 1-1. Bueno, ya en el cierre del quinto inning, que era el último inning, enfrentaban a los Kansas City. Se ponchaba. Ganaba Yankees dos carreras por cero. Y bueno, este fue el resumen del gameplay donde pudiste ver a Salvador Pérez y a Gleyber Torres. Espero que te guste el video y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos.